Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a compartir cómo hacer una corona para puerta, una corona bien bonita, bien fácil, como siempre todas las decoraciones, manualidades que yo hago son bien fáciles, cualquiera de ustedes las podrá realizar. La corona la estuve comprando en Walmart, todas las flores las compré en la tienda Hobby Lobby. Los colores que vamos a estar utilizando es el blanco, el verde y estas son las flores que tengo, así que vamos a comenzar a hacer esta corona. Esta corona solamente vamos a estar haciendo la mitad, no va a ser completa, solamente la mitad, así que vamos a comenzar poniendo lo verde, dónde va a empezar, dónde va a terminar. Vamos a ver qué parte nos gusta más para que quede descubierto, que no tenga flores. ¿Qué es esta? La que vemos más bien aquí. Tengo mi pistolita de silicón para estar fijando mejor las flores, las decoraciones, que no se nos vayan a caer. Yo voy a estar clavando, encajando las flores, las ramitas verdes, ya cuando esté segura, que me gusta, que así quedó, entonces le voy a poner silicón. Antes no, porque después no me gusta cómo quedó ahí, ya esto la quiero quitar y ya está pegada, así que primero voy a estar encajando, más o menos como me vaya gustando y ya después que esté segura, las voy a estar, les voy a estar poniendo silicón. ¡Gracias! 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 Estas flores, cualquiera de estas flores que estoy encajando, tienen alambre, así que tú la puedes encajar, tú le puedes dar la forma para donde tú quieras, para acá, para acá. Yo las quiero dejar así como por un ladito. Esta es la ventaja de estas flores que son artificiales, que tienen alambre y las puedes, les puedes dar forma al gusto. Como a ti te guste acomodarlas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y así es como nos quedó esta hermosísima corona Déjenme saber si les gustó, si se van a animar a realizarla Solamente les estoy dando ideas, pero tú puedes hacer tu corona del color que tú quieras Con las flores que tú quieras ponerle, me encantó, quedó super hermosísima No, 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 no Gracias por ver el video